Cumbia Después de tanto amor es tener Después de tanto mundo recorrer He llegado a comprender Que no hay amor como el tuyo Por más que quiera dejarte Simple estarás en mi corazón Ni el alcohol me echa a olvidarte Por eso te digo en esta canción Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Sin tus besos y caricias yo me muero papi Nunca te podré olvidar de tu lindo Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Lo nuestro no fue simple quimera Lo nuestro fue un amor verdadero Después de tanto amor es tener Después de tanto mundo recorrer He llegado a comprender Que no hay amor como el tuyo Por más que quiera dejarte Si amor yo te dije en mi corazón Si amor yo te dije Que donde hubo fuego Sin tus besos y caricias yo me muero papi Sin tus besos y caricias yo me muero papi No hay amor como el tuyo